Ahí haremos el área sombreada Para resolver este problema recordemos que en un cuadrado o en un rectángulo La unión de estos cuatro segmentos en el interior Separa la suma de las áreas laterales es igual a la suma de las áreas que están en la parte de arriba y en la parte de abajo Es decir, si esta área lateral vale por ejemplo M Acá vale N, acá vale P, acá vale Q Significa que la suma M más N es igual a P más Q Esto se cumple en los cuadrados y también en los rectángulos Listo, como ya hemos rellenado cada parte de este rectángulo Entonces ya podemos hallar el área sombreada Primero como es un rectángulo vamos a colocar la fórmula del área Área es base por altura Ahora, cuál es la base y cuál es la altura Acá, todo este segmento en la parte de arriba mide 8 Y como es un rectángulo significa que la parte de abajo también va a ser 8 Ahora la altura es 6 Como es un rectángulo acá también va a ser 6 Listo, ahora sí ya podemos reemplazar por acá La base, la base, ¿cuánto es la base? 8 Multiplicado por la altura que vale 6 Ahora acá, el área El área está formado por estas cuatro subáreas M más P más N más Q Así que colocamos por acá M más N más P más Q Ya está Lo que queremos hallar es P más Q, ¿verdad? Así que P más Q que está por acá Lo voy a bajar tal como está Ahora, M más N ¿cuánto vale? Aquí arriba lo tenemos M más N vale P más Q Así que en lugar de colocar M más N colocamos P más Q Entonces viene más P más Q Acá 8 por 6 sería 48 Listo Ahora acá P más P sumamos y sale 2P Más Q más Q, 2Q Baja 48 Necesitamos P más Q nada más, ¿verdad? Entonces a todo le sacamos mitad A toda la ecuación Quedaría solamente P Quedaría solamente Q La mitad de 48, 24 24 entonces Listo, entonces El área sombreada P más Q vale 24 ¿24 qué? Si 8, este 8 estuviera en metros Acá colocaríamos metros cuadrados Si estuviera en centímetros Centímetros cuadrados Pero como no está con unidades de medida Le colocamos solamente Unidades al cuadrado Ya está Entonces la respuesta final El área sombreada Es igual a 24 unidades cuadradas Fin del ejercicio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video